En el Estrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Bueno, señores, y bueno, les quiero traer un tema que lamentablemente creo que nunca se va a acabar, y es el tema de los feminicidios y la violencia hacia la mujer. Justamente este pasado domingo se divulgó una información, bueno, amanecer domingo en la noche, amanecer lunes, de una muerte de un menor y heridas causadas hacia su mujer por un esposo, una pareja que decidió que iba a matar a esta mujer y lamentablemente terminó asesinando a su hijastro, un menor de edad, y estamos a cuánto, ya a 11 de enero en la República, a 11 de enero del año 2022, y ya llevamos cuántas muertes, llevamos varias muertes de mujeres. Justamente el pasado 3 de enero se divulgó una información de una señora en Salcedo que fue asesinada también por su expareja, 30 años de una relación que los mismos hijos se quedaron sorprendidos al escuchar lo que había pasado con sus padres. De repente encontraron a la señora dentro de la casa, asesinada, según todos los indicios, por su pareja, y después más para atrás encontraron al señor que se suicida. Un homicidio, suicidio, 30 años de relación, que todo el mundo se quedó sorprendido, pero al parecer había algo más ahí que llevó consigo a esta tragedia en esta familia. Y justamente para terminar el año, también en Puerto Plata, una jovencita fue asesinada por su expareja, y de paso esa expareja también asesinó a su exsuegro, o sea, el papá de la joven, que quería impedir este hecho contra su hija, y también sucumbió en él mismo, huyendo esta persona, que es un joven de unos 33 años de edad, quien todavía se encuentra prófugo de la justicia. Y si nos ponemos a contar la cantidad de casos de feminicidios que ya llevamos en este año, con 11 días, que no han salido en los medios de comunicación, hechos tan violentos, terminamos el año pasado con 65, según los registros de la Procuraduría General de la República, entre ellos, 10 niñas menores de 18 años que fueron asesinadas a mano de sus parejas y exparejas, personas mayores que ellas, hasta 20 y 25 años le llevaban. O sea, parece que la violencia contra la mujer nunca se va a detener en el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos tratando de que esto se regularice, se minimice, porque erradicar? No podemos utilizar esta palabra en estos momentos, con estos hechos delictivos que se están cometiendo. A pesar de que se han hecho muchísimos programas de prevención de violencia, supuestamente también hay una intervención inmediata por parte de las autoridades, que en muchos casos han sido cuestionadas, lamentablemente, porque hemos visto muchísimas denuncias de mujeres que se acercan a las fiscalías de la República Dominicana, diciendo, esta persona me está agrediendo, me está persiguiendo, está acabando con mi salud mental, me está violentando físicamente, y aunque son recibidas las denuncias, en muchas ocasiones se le puede poner una orden de alejamiento a ese hombre, pero no hay una investigación real o no hay ese hermetismo de las autoridades para decir, bueno, pues hay que detenerlo, hay que llevarlo preso, hay que hacer algo, y cuando viene a ver, termina el hecho en un hecho de violencia donde la mujer fallece, a manos de esta persona que en muchas ocasiones llega a 7, 10, 15 denuncias, orden de alejamiento aquí, orden de alejamiento allá, y no hay una acción real por parte de las autoridades, y estos son los hechos que marcan nuestros inicios de los años, o sea, lamentablemente estamos muy entristecidos con estas situaciones que estamos contando, cada año estamos contando más muertes, en el año 2020 hubo 53 feminicidios, en este año pasado hubo 65, es decir, que estamos hablando de por lo menos más de 10 feminicidios, de diferencia que ocurrieron en el año 2021, en comparación con el año 2020, y así vamos en aumento, y aquí nos están contando también otros tipos de homicidios contra mujeres, que también se dan de unas personas que en algún momento tuvieron alguna relación con esta, pero no se incluyen dentro de los íntimos que cuando viene a ver, las cifras son mayores, entonces vamos a poner más esfuerzos en determinar cuáles son estas personas que pueden llegar a asesinar a estas mujeres, y no dejarlas libres, si una mujer acude con un hecho real de violencia, prestarle atención para que no lleguemos a estas situaciones, es lamentable que una pareja que tuvo 30 años de relación, parece que ahí había violencia y nadie hizo nada, nadie intercedió por esta mujer para que no llegara a esta situación lamentable que se dio en Salcedo, y esta otra señora que aunque no falleció, este hombre desaprensivo mató a su hijo, y va a quedar con esa culpa. Y ella está en un estado delicado también, y quemó la casa también. Exacto, que si la señora queda viva, si la señora queda viva, pues lamentablemente va a quedar con esa situación emocional de la pérdida de su hijo en manos de este desaprensivo, y hay que prestar más atención, para que no sigamos contando más muertes, y menos al principio de un año como este. Gracias Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo